que tal mis amigos sean bienvenidos a su canal tutoriales de acuerdos de teclas y bienvenidos señores a otro nuevo video tutorial aquí para su canal y pues seguimos con las peticiones también en esta ocasión me pidieron esta rancherita mis raíces no más que con los dos carnales está en el tono de la bemol yo la transporte al tono de sol porque lo personal y como saben la bemol es algo difícil es de los bemoles o sostenidos más difícil que en el acuerdos de teclas así que yo la saqué en el tono de sol lo transporte para que se la haga más fácil señores así que espero y les sirva ese tutorial y vamos a darle como siempre lo digo te invito a que me regales un like comentes aquí qué tal te pareció este vídeo y también si de nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube se esté notificando este cada vez que yo subo un vídeo ya que estamos trabajando muchísimo en el canal y sin más que decir vamos a darle señores con el tutorial mis raíces transportada de la bemol a sol mayor dos carnales vamos a darle señores bueno vamos a empezar con este rolón vamos a usar este registro como casi la mayoría de las canciones son las dos carnales tipo registro cadetes vamos a vamos a usar una figura para empezar que viene siendo sol es fa sostenido y es re vamos a dar esta figura hacia arriba esta figura al parecer son ocho veces sería una es despegada en sol y la otra es como que más como que dura un poquito más tiempo abajo para que se escuche igual si esa figura parece que son ocho veces y luego nos vamos a ir a do después esta sexta y luego do si vamos a hacer esto mordiente después esto mordiente ya lo habíamos visto vamos a hacer re primeramente re y mi este mordientito para caer a esta re con terceras si para agregarle después después del mordiente vamos a agregarle acá arriba el fa sostenido también luego 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 si entonces iríamos bueno vamos a seguir con la siguiente figura vamos a hacer un mordiente en la octava de sol si si ok entonces el mordiente sería en la octava de sol vamos a hacer eso pero rápido entonces pues después pasarnos a lo que viene siendo re luego mi re esta figura rápido si sería sería y luego re y otra vez lo mismo y luego otra vez re si ok entonces el mordiente me parece que son cuatro de cada figura ya sería cuestión de que ustedes la escucharan únicamente les digo los pasos y las los pisadas ya ustedes si gustan ir a escucharla y ensayarla lentamente en un video les explique como alentar las canciones en youtube así que ya pueden ir a alentarla ya una vez aprendiendose las pisadas y todo ese rollo aquí entonces vamos a seguir si fuera de tanta habladera mordiente y no 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 a sol, vamos a hacer do es la misma del principio que les dije y luego otra vez aquí son sextas y luego otra vez do es lo que vimos anteriormente, es lo mismo pero aquí lo que sigue en vez de ya ven que en el otro hicimos aquí ya cambia cuando caemos a do vamos a hacer lo que viene siendo el adornito este adorno es este ya lo habíamos visto, te vas a arrepentir de los dos carnales también, para que lo van a achicar por ahí en mi canal, este adorno lo vamos a hacer perdón si entonces hasta ahí perdón y ahí entra la voz entonces ahí les va el intro ahí les va la pista para que sigan conmigo y sería todo hasta la próxima espero les sirva muchísimo señores y gracias por su atención y y y y y y Gracias.